¿No piensan nunca en esa noche? Vos eras su mejor amiga, como hermanas. Pero no puedo entender cómo pudo desaparecer así, delante de los ojos de sus amigas. Quedate tranquila. Te involucrás demasiado. Fue una tragedia, una desgracia que te costó mucho superar. Si se ve algo, le voy a avisar. Se la tragó a la tierra y nunca más supimos de ella. Un accidente. Ese fue un accidente que estás buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!